El entorno profesional ha cambiado de forma irreversible. Gran parte de los trabajos no requieren de presencia física en un lugar o un tiempo concretos. Las empresas han trasladado sus reuniones y entrevistas al entorno virtual y casi todas las transacciones pueden realizarse de forma digital. La cuestión que ahora se plantean trabajadores y empresas es ¿Cuál es el entorno de teletrabajo más eficiente que garantice productividad, seguridad y durabilidad? La situación ideal, teletrabajar al menos una parte del tiempo. La proporción varía según las circunstancias, entre uno a tres días de teletrabajo y de dos a cuatro jornadas en la oficina. Las generaciones más jóvenes, así como los trabajadores que viven en distancias remotas de la oficina o en grandes ciudades, tienen mayor predisposición al teletrabajo. Una vez que se implementa el teletrabajo, es preferible hacerlo obligatorio que mantenerlo voluntario. Si es opcional, suele perjudicar a las personas que lo realizan, en beneficio de los que proyectan una mayor dedicación en la oficina. Con esta transformación, el desempeño se medirá mediante la realización de actividades, el logro de objetivos o la medición del impacto. Además, habrá que desarrollar sistemas de evaluación de desempeño y establecer objetivos de carácter más puntual. De forma semejante, se hacen más necesarios los programas de formación de la empresa, que actualicen conocimientos y desarrollan capacidades, pero que también fomenten mayor identidad corporativa, la cultura y los valores de la organización. Finalmente, aunque pueda parecer que trabajar desde casa resulta más cómodo, también puede producir los efectos contrarios, mayor estrés, desapego, aislamiento y melancolía. Por ello, será conveniente implementar programas de salud y bienestar que contrarresten esos riesgos potenciales. Durante el último año, se comprobó que se puede trabajar desde cualquier sitio. Teóricamente, se podría vivir cada semestre en una ciudad distinta, siempre que se garantice una buena conectividad y la educación, en parte online, de las personas con hijos.